Y desde Hermosillo, Sonora Porque vamos pa' arriba, compa Junior A la su compa Gaveto Prendo un buen cigarro y tiro el humo al viento Si miro pa'l cielo es que siempre agradezco Y así es por lo mucho, lo poco que tengo Porque lo he logrado a base de esfuerzo Buenas amistades que a mí me respaldan Vengan si se ocupan en buenas y malas Siempre estoy al tiro pa' lo que se ofrezca Tienen mi respeto porque me respetan No me considero una mala persona Pero de lo bueno dejo que hablen otras Para que echar flores y pararme el cuello Que he visto las palabras, siempre hablo con hechos Solo seré el mismo humilde y sencillo Si por tu dinero es pa'l que está conmigo No soy comer, solo hay que ser compartido Porque pa' donde vamos, vamos a ser vacíos Disfruto el momento, me encanta la vida Y una que otra vez también la haré la lina Porque no tenemos nada asegurado Lo único seguro es que vamos pa' arriba Suelo ser el mismo humilde y sencillo Si por tu dinero es pa'l que está conmigo No soy comer, solo hay que ser compartido Porque pa' donde vamos, vamos a ser vacíos Disfruto el momento, me encanta la vida Y una que otra vez también la adrenalina Porque no tenemos nada asegurado Lo único seguro es que vamos pa' arriba Y así nomás, compañeros Chingón Me quedo al bergazo Te pondré las flores más bonitas en el andro Traigo una cuarenta por si te la tira un gato El dinero que yo traigo, mi hija, es pa' gastarlo Como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la droga Vamos a la playa Amor, no me importa si es noche o madrugada No me desas cosas No me despendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo En dos voy llegando Entre no me estamos Y en cuatro te pongo el saldo Para que marques Quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar No te voy a rogar No te pienso rogar Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mi no me importa si ya es noche o madrugada No me des excusas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan tu mente En una te llamo, en dos voy llegando Entonces nos besamos y otro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todos de fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, ay, que chile ese acordeo compaile La miré pasar, me fue a paralizar El tiempo a mi lado se hacía más lento Y yo viendo tu rostro me entraron recuerdos Qué casualidad, te veo por acá Tuve que jamás volví a pensarte Pero creo que es tarde Me volví un cobarde Y ahora estás aquí Fue el destino feliz Tú y yo no cabemos en un mismo infierno Así que prefiero largarme muy lejos Y llega la noche Me llega el reproche Méntate en el coche Quítate ese broche Soy tuyo esta noche Tú me estás in mode Tú me llevas al cielo Que hasta tengo miedo Caer de nuevo Puedo enredarme en tu cuerpo Mi alma está vacía Pero estoy sorriendo Y ahora aquí tú Y yo le voy acte happen Piensas tú en mí Como yo en ti Ya te cansaste de haberme llorado Y ya de hace tiempo yo estoy olvidado ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? El día de tu boda iré a celebrarlo Pa' felicitarlo y dejarle un recado Que a la medianoche Y que no la toques Dile que la amas como yo la amaba Dile quién es mejor de tú y yo en la cama Yo la llevo al cielo Que hasta tengo miedo De caer de nuevo, enredarme en su cuerpo Mi alma está vacía, pero estoy sorriendo Y ya me haces A la ciudad de la calle Yo la llevo al cielo Y ya no la levo al cielo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Labios hermosos, su rostro espectacular, me acerco y la neta no sé si saludar, pero no es malo, mejor me voy a aventar. Esto me gusta Dos, tres canciones y no para de bailar No me interesa mientras esté junto ya Tres, cuatro tragos y la fiesta mejora Nos conocimos mientras la rola suena Ya ni les cuento, ya saben lo que pasó Rodo en mi cama y justo cuando el sol salió Dormimos juntos, me tenía bien loco Y aquí termina la historia de este cuento Aquí sigo en el antro fumando un gallón Siempre observando por si es que me la topo Pasan los días y no la he vuelto a mirar A Dios le rezo pa' que la gaya llegara Cierro los ojos y me acuerdo de su carita Como bailaba, sonreía y deseé mirar Luna dile tú que ya la puedes mirar Dile que vuelva y aquí la voy a esperar En vivo desde Hermosillo, Sonora de los Corridones El hijo mayor con la bandona Jala a este viejo Ya no se verá pasar ese camaro negro Por las calles en vergüenza con su gente Varios lo recordarán Sé que lo extrañarán Así como era su moda Acelerado, atrabancado y muy valiente En la sierra donde la pasaba y se desentendaba Fumándose un gallo Pero bien águila por si sale algún pendiente Deportivos, camionetas duras, las cortas y largas Con las que portaba Por si se ocupa, por si sale algún pendiente Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba y sacaba el calen caliente En el convoy duró suicida Visto pa' tirar vergazo No la pensaban dos veces A estas autoras ya sabrán de quién les hablo Su nombre no supone mencionarlo Yo pelezco mayor a que el señor tal metado Arriba, sonora, compadre Con mucho respeto, como no Mil historias que contar Yo para platicar Son recuerdos que solo quedan grabados En la memoria de su gente Hombre con la voz de mar Disparando el mismo diablo Siempre al frente de su comando Y en la sierra cuantas batallas ganamos A como echamos balazos con muy buenos aparatos Y en la empresa de me apa y pa' eso y más Cuando sabía lo que le esperaba Una mala jugada de pronto llegaba Pero así en la vida de repente se nos va Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calén caliente En el convoy duró suicida Visto pa' tirar vergazo No la pensaban dos veces A estas autoras ya sabrán de quién les hablo Su nombre no pudo ni mencionarlo Yo felicito mayor a aquel señor lamentado Ya me torcieron en la movida Entre un callejón y sin salida Ya no tengo ni pa' dónde hacerme De aquí no puedo moverme Me rodeó la policía Dime compad que venimos llegando Venimos varios a rescatarlo No más corasen los chingazos En dos minutos llegamos Pero no me suelta el rayo Pompame que hay un ángel del cielo No tiene balas del hierro Ya todas se me acabaron Ya venimos aquí en el grosero Pónganse las pilas Para que se suba al carro Ahí dejó peleando a los muchachos Y nosotros nos pelamos Ya le debo una y sin palabras Por poco me tocaban las balas Si no hubiera llegado a su apoyo Y estuviera con San Pedro Tocándole las campanas Compa no hay de que para eso estamos Mientras que se pueda lo apoyamos No me tomaron ningún muchacho No tenemos ni una vaca Y los pintos nos retacharon La verdad te estoy agradecido Mañana le mando equipo Para todos sus chavalos Usted no se preocupe amigo Lo hicimos por la amistad Pa' que vea que estamos al tiro Firmese a la orden amiga Y nunca supe de contar conmigo Una bata Versace Y una bolsa de lugares Si tú me dices pape Te hago el amor de París Camisas de calacas Calacas son mis armas Huele a ron con champaña Don Periñón me encanta Si te gusta lo siente Mami pa' mí no sirves Quiero que quieras todo Hasta que te caigo Para el amor no sirvo Mejor sirva mi perico Con mis amigos lindos Y que siga el corrido Que no se acabe la feira viejo Que se pongan el Mosco Mumbleva Te imaginas de cal Ann Inside 껴창ado Que no se acabe la feira viejo Quiero que es Mens Ss Día de pala Gracias. 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 Tares botones, que pa la finis crean seguido y han de brincar. Me enamora el dinero, quiero, quiero, y quiero más. Fueronos del diablo y un comando mi inseguridad. Bien colores de envergueza para el polvo traficar, el dios siempre me cuede, me gorrita de leguá. En la sangre traigo el 701, me vela de uno pues Vengo de uno, siempre maquiados Pues no somos culos Bajo perfil el chaval Ni se le extraña A un rey ser que nunca se olvida Bélicos somos, bélicos morimos Y con el corrido Del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados Pero así es esto Y desde Hermosillo, Sonora Porque vamos pa' arriba, compa Junior A la su compa Gabeto Prendo un buen cigarro Y tiro el humo al viento Si miro pa'l cielo Es que siempre agradezco Y así es por lo mucho Lo poco que tengo Porque lo he logrado A base de esfuerzo Buenas amistades Que a mí me respaldan Vengan si se ocupan En buenas y malas Siempre estoy al tiro Pa' lo que se ofrezca Tienen mi respeto Porque me respetan No me considero Una mala persona Pero de lo bueno Dejo que hablen otras Para que echar flores Y pararme el cuello Que habito las palabras Siempre hablo con hechos Solo seré el mismo Mil rey sencillos Si por tu dinero Es pa'l que está conmigo No soy comer Solo hay que ser compartido Porque pa' donde vamos Vamos a ser vacíos Disfruto el momento Me encanta la vida Y una que otra vez A mí en la arena lina Porque no tenemos Nada asegurado Lo único seguro Es que vamos Pa' arriba Suelo ser el mismo Mil rey sencillos Si por tu dinero Si por tu dinero Es pa'l que está conmigo No soy comer Solo hay que ser compartido Porque pa' donde vamos Porque pa' donde vamos Vamos a ser vacíos Disfruto el momento Me encanta la vida Y una que otra vez También la adrenalina Porque no tenemos Nada asegurado Lo único seguro Es que vamos Pa' arriba Y así nomás Compaño Chingón Me quedo al vergaso Vamos a la playa A mí no me importa Si ya es noche o madrugada No me des tres cosas No me des pendientes Somos dos personas Que conectan tu mente En una te llamo En dos estoy llegando En dos nos besamos En cuatro te pongo el saldo Para que me marques Quiero tu llamada Para estar juntitos Este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar No te voy a rogar No te voy a rogar No te voy a rogar La miré pasar, fue a paralizar El tiempo a mi lado se hacía más lento Y volviendo tu rostro me entraron recuerdos Qué casualidad, te veo por acá Jure que jamás volví a pensarte Pero creo que es tarde, me volví un cobarde Y ahora estás aquí Fue el destino gris Y yo no cabemos en un mismo infierno Así que prefiero largarme muy lejos Y llega la noche Me llega el reproche Mónate en el coche, quítate ese broche Soy tuyo esta noche Y tú me estás in moda Me llevas al cielo Que hasta tengo miedo Caer de nuevo Enredarme en tu cuerpo Mi alma está vacía Pero estoy sorriendo Un coche de encima stake en el lo objeto No puedo Piensas tú en mí, como yo en ti Ya te cansaste de haberme llorado Y ya de hace tiempo yo estoy olvidado ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? El día de tu boda iré a celebrarlo Pa' felicitarlo y dejarle un recado Que a la medianoche Y que no la toques Dile que la amas como yo la amaba Dile quién es mejor de tú y yo en la cama Yo la llevo al cielo Que hasta tengo miedo Caer de nuevo, enredarme su cuerpo Mi alma está vacía Pero estoy sorriendo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Era adicto a la adrenalina, era lo que lo activaba y sacaba el calén caliente En el convoy duro suicida, visto pa' tirar a vergazo, no la pensaban dos veces A estas autoras ya sabrán de quién les hablo, su nombre no supone mencionarlo Yo peleé con mayordas que el señor tal me está Arriba sonora compadres, con mucho respeto como no Mil historias que contar, mucho para platicar, son recuerdos que solo quedan grabados en la memoria de su gente Hombre con la voz de mano, disparando el mismo diablo, siempre al frente en su comando Y en la sierra cuantas batallas ganamos, a como echamos balazos con muy buenos aparatos Y en la empresa de mea pa' y pa' eso y más Cuando sabía lo que le esperaba, una mala jugada de pronto llegaba, pero así en la vida de repente se nos va Era adicto a la adrenalina, era lo que lo activaba y sacaba el calén caliente En el convoy pudro suicida, listo pa' tirar a vergazo, no la pensaban dos veces A estas autoras ya sabrán de quién les hablo, su nombre no supone mencionarlo Ya me torcieron en la movida, entre un callejo ni sin salida Ya no tengo ni pa' donde hacerme, de aquí no puedo moverme, me rodeó la policía Dime compa que venimos llegando, venimos varios a rescatarlo No más coraje de los chingazos, en dos minutos llegamos, pero no me suelta el rayo Pompame que hay un ángel del cielo, no tiene balas del hierro, ya todas se me acabaron Ya venimos aquí en el crucero, pónganse las pilas para que se suba al carro Ahí dejó peleando a los muchachos y nosotros nos pelamos Ya le debo una y sin palabras, por poco me tocaban las balas Si no hubiera llegado su apoyo y estuviera con San Pedro tocándole las campanas Compa no hay de que para eso estamos, mientras que se pueda lo apoyamos No me tomaron ningún muchacho, no tenemos ni una vaca y los pintos nos retacharon La verdad te estoy agradecido, mañana le mando equipo para todos sus chavalos Usted no se preocupe amigo, lo hicimos por la amistad pa' que vea que estamos al tiro Firmese a la orden amiga, supe de contar conmigo Música 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 Perdona mi Dios, los pecados, no haces esto Prendo un buen cigarro y tiro el humo al viento Si miro pa'l cielo es que siempre agradezco Y así es por lo mucho lo poco que tengo Porque lo he logrado a base de esfuerzo Buenas amistades que a mí me respaldan Vengan si se ocupan en buenas y malas Siempre estoy al tiro pa' lo que se ofrezca Tienen mi respeto porque me respetan No me considero una mala persona Pero de lo bueno dejo que hablen otras Para que echar flores y pararme el cuello Ya he visto las palabras, siempre hablo con hechos Solo seré el mismo humilde y sencillo Si por tu dinero es pa'l que está conmigo No soy comer, solo hay que ser compartido Porque pa' donde vamos, vamos a ser vacíos Disfruto el momento, me encanta la vida Y una que otra vez también la haré la lina Porque no tenemos nada asegurado Lo único seguro es que vamos pa' arriba Suelo ser el mismo humilde y sencillo Si por tu dinero es pa'l que está conmigo No soy comer, solo hay que ser compartido Porque pa' donde vamos, vamos a ser vacíos Disfruto el momento, me encanta la vida Y una que otra vez también la adrenalina Porque no tenemos nada asegurado Lo único seguro es que vamos pa' arriba Acabemos un mismo infierno Así que prefiero largarme muy lejos Y llega la noche Me llega el reproche Móntate en el coche Quítate ese coche Soy tuyo esta noche Tú me estás, mother Me llevas al cielo Hasta tengo miedo Caer de nuevo Enredarme en tu cuerpo Mi alma está vacía Pero estoy sorriendo Me llevas al cielo Me llevas al cielo Piensas tú en mí, como yo en ti Hoy ya te cansaste de verme llorado Y ya hace tiempo yo estoy olvidado ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? El día de tu boda iré a celebrarlo A felicitarlo y dejaré un recado A la medianoche y que no la toques Dile que la amas como yo la amaba Dile quién es mejor de tú y yo en la cama Yo la llevo al cielo Que hasta tengo miedo De caer de nuevo, de darme en su cuerpo Mi alma está vacía, pero estoy sorriendo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Y una bolsita para dar el levantón Y un botecito que me quema con frío Tres, cuatro barbies bien preciosas pa' bailar El solecito a lo lejos veo pasar Me pasa mi compa, un tabaco, pan, baixa El corazón siento me empieza a palpitar Llevaba tiempo sin eso experimentar No sé qué es eso creo dicen mariposas Llevo un buen rato y no la dejo de mirar Labios hermosos, su rostro espectacular Me acerco y la neta no sé si saludar Pero no es malo, mejor me voy a aventar Qué hermosa niña, créame que fue la verdad Toqué su hombro y al instante me miraba Su mano pega y me lleva junto a bailar Me tenía loco la forma de su mirar Y al paso en que ella se me pega y me pone a bailar Su cuerpo pegadito al mío me hacía vibrar Tengo yo miedo y no me quiero enamorar Pero hoy es tarde creerme que esto me gusta Por hoy es tarde creerme que esto me gusta Dos, tres canciones y no para de bailar No me interesa mientras esté junto ya Tres, cuatro tragos y la fiesta mejora Nos conocimos mientras la rola suena Ya ni les cuento, ya saben lo que pasó Rodo en mi cama y justo cuando el sol salió Dormimos juntos, me tenía bien loco Y aquí termina la historia de este cuento Aquí sigo en el antro fumando un gallón Siempre observando por si es que me la topo Pasan los días y no la he vuelto a mirar A Dios le rezo pa' que la gaya llega Cierro los ojos y me acuerdo de su carita Como bailaba, sonreía y deseé mirar Luna dile tú que ya la puedes mirar Dile que vuelva y aquí la voy a esperar Música 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 Música